Fíjense, tratando de caminar, Rafa. ¿Qué es lo que va a pasar? Con el piso moviéndose. Y con el piso moviéndose. No se podía caminar, queridísimo. Exactamente. No se podía caminar en la zona centro de la ciudad. ¿Y saben por qué no se podía caminar? Porque estamos acostumbrados a siempre caminar, viendo a dónde? Al piso. Regla para caminar cuando algo se está moviendo. ¿Un punto qué? ¿Un punto qué? ¿Un punto fijo? Porque si yo intento, sucede el proceso de compensación. Yo estoy viendo el piso, el piso está moviendo. Si el piso va para acá, ¿entonces yo por dónde voy a ir? Para allá. Para compensar. Pero no lo están percibiendo a mis sentidos. Solamente lo están percibiendo a mi quién? Mi vista. Mi vista. Han ido al túnel. Les voy a dejar la tarea. Vayan al túnel de la torre latinoamericana. El túnel del movimiento. Si ustedes ven todo alrededor. Pero si ustedes entran en un punto, se desplazan sin ningún problema. Justo como cuando vamos manejando. Cuando vamos manejando, ¿se dónde vamos viendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el que viene a nuestro lado? ¿Qué pasa con el que viene a nuestro lado? Que va a venir a ver hacia los lados. ¿Quién termina mareado? El que va viendo hacia los lados. El otro tiene un punto, el copiloto. Porque el piloto tiene un punto que, fijo. Sucede en las curvas. Eso sucede muchísimo en las curvas. Cuando nosotros vamos manejando en curvas, no te mareas. Pero cuando vienen a los demás, todos los demás se se marean. Porque ellos no van viendo tus puntos fijos. Ellos van viendo el entorno del movimiento. La idea es que si ya está temblando, no me voy a desplazar. ¿Para qué me quiero desplazar? Ya donde me agarró el temblor. Hay que buscar una zona de seguridad siempre y cuando exista. Hay que buscar una zona de seguridad. No existe la zona de seguridad. ¿Has vivido engañada? Pero donde yo estaba era la peor... No existen las zonas de seguridad. Todas las zonas, la baja de la cama no aplica. Ahí se encuentra el 85% de las muertes. En un sismo. No hay zonas de seguridad. Se llaman zonas de menor riesgo. Y si estás al aire libre, ¿qué crees? Que todo es una zona de menor riesgo. Depende de donde estés. ¿Estás al aire libre? ¿Crees que se caiga? ¿Cuántos transformadores viste que se caigan en este sismo? ¿Cuántos viste? Ni uno. ¿Cuántos viste? No, yo no vi cosas que se caigan. Pero no te pongas cristal, cristal. O sea, la escalera y oficinas de cristal junto a las escaleras y la única posibilidad de evacuación. Te estoy hablando del registro civil del distrito, bueno, de la Ciudad de México. ¿Saliste? ¿Intentaste salir? Yo no se podía salir. ¿Intentaste salir? No se podía... ¿Intentaste salir? Pues me fui hacia esa zona y me... ¿Intentaste salir y pusiste tu vida al riesgo? O sea, lo que hicimos todos, espérame, lo que hicimos todos, y había gente de protección civil allí, fue lo más estúpido que pudimos haber hecho, que fue hacer lo mismo que dos horas antes con el biche simulacro, que fue todo mundo a golpearse hacia las escaleras y había cristal y cristal, y conociendo la estructura del edificio, o sea, me pegué... Ahí está el punto real, de primera, en edificios de gobierno, el cristal debe contar con algo que se llama mica antiestallamiento, eso significa que si ese cristal se llegase a reventar, no va a generar esquirlas, se va a mantener como los cristales de los coches que literal se pulverizan, bajo el mismo sistema funciona, ¿ok? Si una estructura está hecha de cristal, te voy a platicar, de estructuras de cristal, si te diste cuenta, no sufrieron ningún daño, las que están actuales en nuestro país no sufrieron ningún daño, ninguna estructura de cristal, porque para poner una estructura de cristal, lo que hacen los ingenieros arquitectos, es atravesar una traven X, o una traven B, y eso soporta, por eso es que todo este proceso es el antes. Ahora, han hecho remodelaciones. Ya que estás... No, o sea, y no ponen las zonas de menor riesgo, porque como hicieron la remodelación, ahora yo ya me fijé dónde están las columnas, pero... Es que esa chamba no era ahorita, esa chamba era antier, cada vez que nosotros nos voy a platicar la experiencia, nos voy a platicar la experiencia personal, y yo creo que ahorita les la puedo platicar en realidad. Lo que sucede con nosotros es que yo de formación en esto, llevo 10 años, en esto de formación, me preparé toda mi vida, y se los digo así, me preparé toda mi vida para que nunca llegara ese momento. Yo esperaba irme a otros países a poner en práctica mis conocimientos. Es un dolor de cabeza y es un dolor en el corazón saber que con quien tuviste que aplicar tus conocimientos fue con tu propia gente. Pero, la reflexión es esta, cuando ustedes se insertan en el chip de prevenir, pin, 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 van a llegar a un lugar y van a decir, falta un extintor. Un letrero de evacuación no estaría mal. Esa sería mi zona de menor riesgo. No alcanzamos a bajar. Palacera. Vamos a jugar en aquel punto. Fuga de gas. No vi la tubería del tanque. ¿Saben cuánto tiempo tardamos en hacer eso? ¿Cuánto tiempo tardamos en hacerlo? Ni siquiera minutos, estoy seguro que segundos. Cuando ustedes se inserten en ese chip, van a llegar a un lugar y van a decir, ruta de evacuación, extintores, tubería, fun, fun, zona de menor riesgo, perfecto, aquí estoy seguro. Lo peor de todo es que yo estaba en zona de menor riesgo y me fui hacia las escaleras. ¿Y sabes por qué lo hiciste? Porque todos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos humanos, somos borreros. Todos. Todos. Hacemos actualmente lo mismo. Vemos que los demás... Ay, güey, ¿por qué no voy? Lo hacemos de la misma manera. ¿Qué nos queda a nosotros ahora? Otra vez, en este escenario. Ahí los de protección civil, en vez de decir... Olvídate tú. ...por su vida, realmente lo que debimos haber hecho. Yo estaba en la zona de menor riesgo, como dices, y... Pero todo el mundo... Se va a escuchar muy fuerte mi comentario. Hay una regla en esta área, que se llama el yo-yo. Primero yo. Luego yo. Después yo. Al último yo. Y si queda tiempo, yo. Si tú sabes qué hacer... ¿Por qué chingas sigues al pendejo que no sabes qué hacer? ¡No sigas! ¡No sigas! Yo... 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 Yo así los comparto, eh. ¿Sabes qué? Te falta un elemento muy importante. Es... Sí, ya. Deja que se escuche. Mira. Este, te falta un elemento muy importante, que es... El pánico. Que nos entra a nosotros. Voy, voy. Ahorita vamos a trabajar. El pánico. Todas las recomendaciones que estás diciendo. Probablemente digas, mi madre, yo me echo a correr y ya nos vemos. Ahora, ahora te vas a trabajar. Vamos a hacer una a la otra. ¿Por qué dos alarmas? ¿Por qué no nomás la... La una nada... Para la del... ¿Para qué pones dos alarmas y te esperas, no? Uno escuchando. Es más, hasta ahorita sé que hay dos. Ustedes se... Que no se ha hecho público. ¿Eh? Entonces, ¿para qué me ponen dos alarmas? Pues una vez es la primera, porro, y si no se da, me regreso, ¿no? Lo... Lo... Pero es el Estado, es el gobierno que pone estas dos alarmas. No lo sé. Lo explicaron. La verdad es que sí tiene un fundamento real. El primero decirte, muévete, va a temblar, salte. Y el otro es, ya ni te muevas, ya está temblando. Pero entonces tiene que haber dos tipos de simulatros, ojo. Y dos tipos de cámaras de cámaras de cámaras. Es que, ¿es que crees? Que el simulatro es el mismo. La capacitación es la misma. Todo depende de quién trae. Si tú me dices, Alan, si yo cuando voy a una empresa, ¿sabes qué doy? Evacuación en sismo. Evacuación en amenaza de bomba. Evacuación de refleje en balacera. ¿De qué depende? ¿De a quién contrates? Si tú contratas... Otra vez, perdóname la... Si tú contratas a un pendejo, vas a recibir una capacitación, ¿qué? Pendeja. Si tú contratas a un especialista, vas a recibir una capacitación de ¿qué? Especialistas. Si tú me dices, yo soy guiado de protección civil. Perfecto, si tú estás viendo que la está cagando, no vayas y le ayudes. Tú puedes corregir en ese momento, y aquí viene... Voy a terminar ese escenario. El escenario de, ¿está temblando? Si está temblando, si ya está temblando, solamente está sonando. El sonidito, ¡vi, vi, vi! Quiere decir que ya está temblando. Y quiere decir, no te muevas. Ya está temblando. Ya no te muevas. Ya quédate quieto. Busca una zona de menor riesgo. ¿Cómo sé que es una zona de menor riesgo? ¿Quién la puede definir? De manera especializada, un director responsable de obra, un corresponsable de obra, un ingeniero arquitecto. De manera somera, ¿quién la puede definir? ¿Usted es un ciudadano común como... Este muro sube desde abajo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Se lo demuestro que el muro sube desde abajo. Este es un muro de carca. Pero si yo me resguardo aquí, esta es una zona de menor riesgo. Aquí el muro sube, desde abajo sube, igual que esa trabe. ¿Qué creen? Una zona de menor riesgo. ¿Quién va a ponerle sus letraditos? Háganlo, con rayola, una casita, un bonito y pónganle en los palitos. Una zona de menor riesgo. ¿Y listo? ¿Quién? Con la distribución que tienen ahorita, con la distribución que tienen ahorita del paciente, ahorita, están cubriendo todos en zona de menor riesgo. Si no ves, se vean, por favor. ¡Claro! Otra vez, en el mismo asunto, ¿qué es lo que sucede? Que otra vez, siempre, siempre, siempre los seres humanos tenemos este asunto de competencia. Y siempre queremos, siga al otro. ¿Sí? No te muevas. Pelotos, si quieres salir. Así. ¿Y si te cae gordo lo dejas? Y si te cae bien también, ¿en qué va a poner en riesgo su vida? No voy a tardar más explicándoles. No, no lo hagas. Mira, aquí tenemos un muro para que ya va en la altura. Ya te aventó. Así, así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Ya te aventó para allá. Así es. Entonces, el primer episodio, el primer hipótesis es, ya está temblando, ya no te muevas. Si estás en el piso en el que estés, ya no te muevas. Entonces, solamente, si crees tú, si crees tú, que en 15 segundos puedes ponerte en una zona todavía de menor riesgo, menor, menor riesgo, hazlo. ¿Por qué 15 segundos? Porque la onda va a ser exactamente lo mismo que va a ser este golpe en el agua. Bueno, el primer golpe, si ustedes observan el agua, yo voy a tomar tantita, obsérvenlo aquí, yo golpeo, la primera onda va a tardar mucho en llegar al centro, pero las ondas continuas van a llegar de manera muy rápida al centro. El ejemplo claro que les podría poner. ¡Hola! ¿Qué onda llegó más junta? La segunda onda. Lo mismo pasa en el sismo. Viene la onda, bim, 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 y de repente, bim, 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 llegan todas las ondas. ¿Cómo marca el sismológico? La marca, bim, 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 bim. El primer espacio de ondas es vital. Porque en ese tiempo si me puedo mover. Quiere decir que se empezó a mover, pero no se está moviendo con toda la aquí. O sea, literal, se está agarrando impulso. En esos son otros 15 segundos que tengo valiosísimos para poderme desplazar. Si estoy seguro que en esos 15 segundos llego a un lugar seguro, contemplando que no estoy solo, que hay más gente, que el piso se está moviendo. Y que me quiero regresar por mi celular, para que pueden marcarle a mi familia, no lo sé si está viendo. ¿Sí? Eso es fundamental. Segundo escenario. No está temblando. Sonó la alerta, no la alarma. Sonó la alerta sísmica. ¿Cuánto tiempo tengo para evacuar? ¿Cuántos dijimos? 15 segundos. 45 segundos. Perfectos para evacuar. Pero tengo que contemplar que mi evacuación en realidad tiene que ser de cuántos? De 15 segundos. Si lo lo hago hacer, háganlo. Si no, pegaditos a la pared. Regla para hacer repliegue. Porque yo siempre les digo, de pie, no. Por protocolo internacional hay que ponerse en concliñas, cubrirse la cabeza y sujetarse a la rodilla. Perfecto. Sin crítica. Chingón, te salvaste la vida. Hiciste tus concliñas, te salvaste la vida. ¿Sí? Nada más por ejercicio ahorita. Tóganme ustedes su piernita así. Dejan ahorita con la fuerza. ¿Sí? Sentados. Dejan ahorita hasta que yo termine de hablar. Dejan así. Imagínate que te quedaste así. En esa posición. Han pasado... ¿Eh? No, déjate. Me arrojan sus efectos, ¿no? Han pasado... Han pasado 10 horas. Aún no te encuentran. ¿Sabes qué está pasando con tu circulación? Está detenida, está comprometida. ¿Y luego qué crees? Que te tragaste unos tacos de pastor la noche anterior y fue a las 8 de la mañana del sismo. ¿No? Y ya tienes ganas de defecar. Entonces, está en el futuro de la posición es cómoda, ¿no? La defecar yo estoy en la posición es comodísima. Y aquí, defecas ajustamente. ¿Saben qué va a pasar? ¿O en el proceso del que estás defecando? Si después de 3 días no te han imputado, pero si es fundida, todo tu excremento, se va a empezar a meter por tu lado. Y eso te va a generar una infección. ¿Y qué crees? Salvaste tu vida. Parece que te moleste podrido por tu propia vida. Por eso no voy a recomendarle esta posición. ¿Tengo que orinar? ¿A dónde van mis orines? Exactamente al mismo tiempo. A diferencia de si estoy de pie. Si estoy de pie cómodamente, me puedo bajar mis pantalones y defecar. No creo que tarde lo mismo en subir un metro veinte centímetros. Que a subir quinze centímetros. Y sumado. De veras, ¿cómo se siente la circulación? ¿No ya se durmió la pierna? ¿Cómo va a salir la persona? Gracias. ¿Cómo va a salir la persona? Amputada. Vamos a tener que amputarla. Porque ella yo así, muy estocada. Y sin patas, ¿qué va a ser lo peor? ¿Y le va a salir sin pies? Así de sencillo. Vean nada más que ese tipo de protocolos, ese tipo de protocolos, actualmente no aplican. Surgió alguien que dice, es que el protocolo mexicano, perdónenme, pero desde hace treinta años que no se hacía investigación, desde hace treinta años que no tenemos un sismo, desde hace treinta años que nadie nos había dicho qué hacer. Voy con lo que me dijeron de las emociones. La histeria. La psicóloga les voy a hablar de las emociones, porque yo soy muy malo. Yo con trabajo civil intensamente. Alan, antes ya para terminar una pregunta. ¿Por qué acá es diálogo? Ah, dentro de la brigada, nosotros no utilizamos nuestros nombres. Puede ser muy común que dentro de la emergencia haya muchos áganes, ¿no? Y áganes, y pues ya todos los áganes, ¿no? La idea de los indicativos es, en primera, tener un nombre clave para nosotros, un significado, para nosotros tiene un significado histórico, pues me dicen diablo. Dentro de la brigada, y dentro del ámbito de la protección civil, me conocen como diablo. De todo, todos se refieren a mí como diablo. Bueno, ¿qué pasó con un frío y la Sofía? ¿Quién lo inventó? No nos vamos a salir del tema. Ahorita, 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 dentro de las emociones. Después, después. Dentro de las emociones. ¿Hubo el caso del Panchito? No, o sea, sí, sí, es el Panchito. ¿Qué pasó con toda la herramienta? Los coches que nos regalaron los gringos, los camiones de volteo, y todos los camiones, todos los coches. Sí, 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 eso lo tratamos al final. Sin bronca, le damos viada al final. Una pregunta de esas, ¿no? Una pregunta vamos a ponerle al final. Sí. Y la filosofía también, para ponérselas, y explicarles con base de las emociones qué fue lo que pasó con Fede. No, pero por él es otra cosa. No, por él es lo mismo. No. Adelante, Fernanda. Gracias. Bueno, principalmente vamos a hacer una diferencia, y les voy a explicar qué son las emociones, ¿no? Son la representación, una expresión fisiológica que dura a cuestión de segundos, es muy rápida, y solamente tenemos cinco. Todos los seres humanos, y también los seres vivos, los animales, tienen emociones, todos, son básicas, que son justamente la película Intensamente, alegría, tristeza, enojo, desagrado, y miedo, son todas las emociones las que tenemos. Todos contamos con las emociones. No hay ni una sola persona que no las tenga, ¿ok? Porque luego hay personas que dicen, yo no tengo miedo, yo no, sí. Ahora, hay otra diferencia que son los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de la combinación de las emociones, que son culturalmente aprendidos los sentimientos. Por ejemplo, el amor, ¿no? El amor no es lo mismo como lo experimentamos, como lo vivimos, como lo aprendemos aquí en México, a como se lo enseñan en la India. Son representaciones totalmente diferentes, ¿no? A lo mejor para ellos no tocarse es una muestra de amor, y aquí es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque las culturas son totalmente diferentes. Entonces, recuerden, tenemos emociones, son cinco, y si tenemos sentimientos, existe una diferencia entre ellos. Los sentimientos ya son propiamente los seres humanos, ya. Nadie más los tiene, al menos no se ha descubierto todavía. ¿Ok? ¿Qué pasó ese día? Todos sentimos miedo. Todos. O sea, hay personas que nos han dicho que, sí, bien valientes, y le han dicho, yo no sentí miedo. No. Sí lo sentimos, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Que no sabes cómo indicar tus emociones. No sabes cómo indicar tu miedo. ¿No? Hay diferentes formas de expresarlo. Hay personas que pueden llorar, hay personas que pueden gritar, hay personas que, como si nada, todos serios. ¿No? Hay personas que se quedan paralizadas, o sea, no hacen nada, no mueven ni un dedo. Hay personas que se tiran, y empiezan a rodar. O sea, hay diferentes formas, ¿no? Que haya un estereotipo de cómo expresar el miedo es otra cosa. ¿No? Todos hemos aprendido a lo largo de los años, y más con las películas de terror, que el miedo se expresa gritando. ¿No? Gritando y temblando. Sí, es una expresión general. ¿No? Pero, otra vez volvemos a lo mismo. Todos los seres humanos somos muy diferentes. Las maneras que tenemos de pensar, expresarnos, son totalmente diferentes. ¿No? Yo me puedo expresar de una manera, mi enojo ya lo puedo expresar de otra manera. ¿No? Entonces, como tarea, sí, como tarea, si no tienen bien identificados cómo expresan sus emociones, dénse a la tarea. Es muy importante que ustedes sepan cómo expresan su miedo. ¿Cómo sintieron ese miedo? ¿No? Si sintieron que estaban temblando, si querían llorar, si se quedaron paralizados, si pudieron actuar bien, si querían correr ahora. Otra cosa. Muchos, también, dijeron, es que, o han dicho, o han escuchado también, y más con los niños, que les dicen, el miedo no nos sirve para nada, no tengas miedo, no pasa nada. No. Creza el miedo como especie, estamos el día de hoy. ¿No? Como especie humana. ¿Por qué? Porque el miedo es como la señal que te está dando a tu cuerpo de, huye, hay peligro, ponte a salvo, huye, ¿no? Y es conforme hemos llegado, como especie, hasta el día de hoy, como estamos aquí, y otros factores, ya, eh, de acuerdo a creencias particulares. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños? Crecimos, no pasa nada. No tengas miedo. Lo único que estamos provocando, y lo único que le estamos enseñando, es, a reprimir, o a no expresar, sus emociones. Lo mismo pasa con el, no llores. Y sí, sí pasa algo. No es bueno, ni ocultárselo a los niños, ni a nuestros familiares, porque mucho pasó ese día, ¿no? Con los pequeños o con nuestros familiares. No tengas miedo, no pasa nada. Y nosotros por dentro sabíamos, y nos estábamos muriendo de miedo, y sabíamos que estaba pasando algo. Pero entonces, ¿por qué no decirle a nuestros familiares que realmente está pasando algo? Al contrario, sí está pasando algo, sí tembló, sucedió esto, pero, podemos hacer esto, y esto, y esto, podemos ayudar de esta manera. No. ¿Por qué ocultar información? Al contrario, pasó algo muy, muy, muy peculiar, en esta situación, que dijimos, no pasa nada, no pasó nada, pero de repente prendemos la televisión, y las noticias, boom, sueltan todas las estructuras colapsadas, y pasan la cantidad de muertos, y le queremos cambiar de canal, y lo mismo. Le queremos cambiar de canal, y lo mismo. ¿No? Durante tres días, las noticias bombardearon, bastante, y no nada más la televisión, redes sociales, peor. porque, hasta eso, nosotros nos encargamos de compartir, las noticias, que veíamos, y ni siquiera, corroboran. Tal vez así, que a nosotros nos pasó, al día siguiente, hicimos, nos llegó una alerta, de, que estaba a punto, de derrumbarse un edificio, en División del Rorte. Y nosotros estábamos, en el, TEC, de Montevideo, de Tlacro, entonces, nos tuvimos que movilizar, y pues, la ciudad en esos días, era un caos total. Llegamos al punto, nos encontramos, con autoridades de la delegación, en el camino, ellos también iban, a todo lo que pudieron, a toda velocidad, para llegar, antes de que se rompara el edificio, ¿no? Que esa era la noticia, que nos había llegado. Llegamos al punto, y los mismos vecinos, nos dijeron, no hay ningún edificio, que esté a punto de, de, de colapsarse. Todos estamos bien, los que tienen riesgo, probable riesgo, ya evacuaron, ese edificio, no tiene a nadie. Entonces, a nosotros, fue como la frustración, decir, bueno, o sea, mientras que estamos aquí, venimos aquí, por una falsa alarma, pudimos haber ido a otro lugar, donde sí requerían nuestra ayuda. Pero, ¿qué pasó ahí? La distribución de información, que hicimos nosotros, justamente, una, por ese sentido, de querer ayudar, por querer informar, fue lo que nos ganó, pero sin ni siquiera haber, dicho, alto, voy a ver si esto es verdad, si tengo manera de corroborarlo. ¿Por qué? Porque nos ganaban nuestras emociones. No, no pudimos saber, o no hay, en México, una puntuera de decir, me tengo que conocer, tengo que conocer, cómo reacciono yo, ante tal situación. ¿Para qué? Me sirve a mí, conocerme. Pues, para conocer a los, si yo no me conozco, si yo no me ayudo, cómo quiero conocer, cómo quiero ayudar a los. Tal vez así, con papás, lo podemos ver, papás mamás, ¿no? Ya saben, cuando su hijo o hija está triste, cuando está enojado, cuando está feliz, pero ¿por qué? Porque se ha dado la tarea, durante varios años, y bueno, eso lo aplica en todos los casos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, ¿por qué? Porque se ha procurado, que en cierto lapso de tiempo, la mamá, papá, es quien ha estado ahí, desde el nacimiento, desde el crecimiento, hasta donde se le haya permitido, el hijo o la vida, conocer a su hijo, a su hija. Con la pareja, creemos, o puede llegar a suceder lo mismo. Tanto tiempo compartido, que llega un momento en el cual, con un pequeño gesto, decimos, ay, ya está enojado. ¿Qué piensas? Nada. Entonces, siguen insistiendo, ¿por qué? Porque saben que pasa algo, ¿por qué? Porque ya lo conocen. Pero ahora les pregunto, ¿quién de ustedes se conoce a sí mismo? ¿Quién de ustedes se ha preguntado, o detenido, o puesto enfrente de un espejo, a decir, ¿cómo expresas tú? ¿Cómo te sientes cuando estás alegre? Sonríes, lloras, ¿qué haces? Cuando sabes que estás triste, ¿no? Porque hay también el estereotipo, cuando estamos tristes, tenemos que llorar. Hay personas que no lloran, cuando están tristes. Y está bien, porque es una manera personal, de expresar sus emociones. ¿A qué voy con esto? Ese día todos sentimos miedo. Hay algo, y voy a tomar el caso, que estaban platicando hace ratito, del edificio, que estaban los de protección civil, y los llevaron a una zona de menor riesgo, o los que hicieron evacuar. ¿Qué pasó ahí? Justamente los de protección civil, manipularon su miedo. ¿Cómo? Les dijeron, justamente como traían el chalequito de protección civil, decir, ah, ellos saben, me voy con ellos. Y todos dijeron, vámonos con ellos. Todos hicimos lo mismo, la mayoría, en los edificios, en los trabajos, hicieron lo mismo. Se fueron hacia donde todos iban. Por eso se colapsaron varias estructuras. Pero entonces, si podemos manipular el miedo, ¿por qué no hacerlo de manera adecuada? Ahorita, Alan, les va a enseñar algo que se llama voz de mano. Que es, en ese tipo de casos, la pueden utilizar. Porque ustedes, con esta capacitación, lo que esperamos es que ya tengan los conocimientos básicos, para poder actuar en una situación de emergencia. Pero no vamos a que se queden aquí, sino que los lleven a casa, los lleven a trabajo. Lo que esperamos es que, en este momento, ustedes estén cuestionando, bueno, ahorita ya me dijeron que esta zona es de menor riesgo. En mi casa, ¿qué zona puede ser de menor riesgo? En mi trabajo, ¿qué puede ser de una zona de menor riesgo? Que ustedes mismos vayan cuestionándose, para que encuentren la respuesta. Y si no la encuentran, bueno, en este momento, la pueden preguntar con tal confianza, y se las podemos resolver. La situación es que no se quede aquí, en estas paredes, las lleven en su vida. Algo que es muy importante, y me gustaría explicarles, es que la protección civil, nosotros no nos debemos de adaptar a la protección civil. La protección civil se debe adaptar a nuestras necesidades. Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta, porque la construcción de esta edificación, no es la misma que en alguna de sus casas. O no es la misma que en su trabajo. Entonces, no podemos aplicar lo mismo, por ejemplo, en una casa, sí puede ser una zona segura, el baño, de menor riesgo, el baño. En otras, no. Pero es que nos tenemos que estar cuestionando. Y otra cosa muy importante, es, hace ratito, Alan les platicó, acerca de este chip de prevención, y de llegar a una instalación, cine, restaurante, trabajo, donde sea, y llegar a cuestionarnos, y decir, ¿dónde sería mi zona de menor riesgo? ¿Puedo evacuar? ¿Cómo evacuaría? ¿Dónde está la ruta de evacuación? Sí es un poco difícil, pero no es sinónimo, de que siempre estemos como alarmados. No es sinónimo de alarmistas. No. Porque hasta nosotros, nos han llamado, alarmistas, ¿no? De que siempre estamos como, a despertar. Gracias por ver el video.